La rubia Camille cumplió más de 700 días de reinado. Becky Lynch regresó al show de Raw tras estar varias semanas fuera. Amigos de Lucha Libre Femenil LLF by Boxeo Knockout Informa, la actual campeona mundial femenina de National Wrestling Alliance, Camille cumplió ya más de 700 días como monarca en la empresa, título que obtuvo en el año 2021 al vencer a la maestra Serena Deep. Desde ese día la rubia Camille se ha enfrentado a grandes exponentes de la división femenina como Melina, Kiera Hogan, Chelsea Green y Taya, la güera loca Valkyrie por solo mencionar algunas. La empresa NWA es consciente de la gran gladiadora que tiene en sus filas y reconoció la hazaña con el siguiente Twitter. Hay que estar muy atentos con las noticias de NWA para ver cómo seguirán impulsando el reinado de su actual monarca femenina de la compañía. Desde aquí nuestra felicitación para la gladiadora estadounidense. La ex campeona Becky Lynch estuvo ausente de la programación de WWE durante varias semanas después de ser traicionada por la rubia Trish Strauss. Esto tras perder los campeonatos femeninos de parejas de WWE ante Liv Morgan y Raquel Rodríguez. Esta ausencia quizá también se debió a que The Man Lynch estaba lidiando con una lesión en el tobillo que le impediría estar en televisión y obviamente luchando. Pero eso debió quedar atrás ya que en el episodio pasado posterior a Backlash 2023 Becky Lynch regresó con bombos y platillos para parecérsele a Trish Strauss en el ring y atacarla hasta que esta terminó huyendo. La canadiense antes de esto estaba bromeando con que Lynch estaba desaparecida e incluso repartió carteles pero cuando se le apareció el hombre la golpeó y terminó liquidándola con un tremendo suplex que la hizo salir toda dolorida y con cara de miedo porque no se esperaba eso que le pasó. Becky Lynch y Trish Strauss quizá puedan enfrentarse en Night of Champions, sin embargo los rumores apuntan a que ellas se medirán en SummerSlam. Habrá que esperar un tiempo para ver cómo acaba este feudo que pinta para una buena historia y encuentros. Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios acerca de estas noticias que te informé. Los vamos a leer a todos y responderemos a cada uno. Asimismo te invito a que compartas este video. No regales tu poderoso like. Ya sabes es gratis. Suscríbete a nuestro canal para que dejes de ser parte de la estadística de los no suscritos. Apóyanos. ¿Qué esperas? Finalmente si ya estás suscrito activa la campanita de las notificaciones para que estés enterado cada vez que subamos un nuevo video. Y así estés bien informado de lo más relevante de la lucha libre femenil. Nos vemos la próxima. Saludos a todos. ¿Qué tal queridos amigos? Los saluda César Castro del Box Azteca Team y también de Lucha Azteca AAA. Y quiero invitarlos a que sigan el canal de mi carnal Héctor Islas que es Lucha Libre Femenil LLF by Boxeo de Knockout Informa. No se lo pueden perder. Ahí está lo mejor, lo más cachetón, la mejor información, la más fresca, la verídica. No se lo pierdan. No se lo pierdan.